Se nos va porque está enamorado, dice que está enamorado, dice que está enamorado. Es una palabra fuerte, dura, porque no está de broma. Pero esto no es laboral, vale? Así que después de nueve años, ya vamos nueve años con él aguantando la pejera, porque esto es más perretoso. Ustedes no saben lo que está aquí, con la barbita, lo que todo es. Están tranquilos, no olvides niñas, más perretoso. Pues para él, desde parte de todos nosotros. ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Con mucha gente para ti! Fuerte el aplauso, vega, que le vaya bien y que sea muy feliz. Que tenga muchos niños. Él nunca habló con el micrófono Solo mañana Que me prometió Mañana te hablanca Creo que va a hablar Y va a decir Las palabras que te va a decir Las palabras pertinentes Aparte de gracia Aparte de gracia ¿Vale? Ya, esa Las dos manos arriba Todo el mundo, venga Vamos, venga Para allá Para acá Para allá Para acá Eso Vamos Por aquí Vemos por nosotros, venga Yo solo quiero dar Besos Y dejar de mis manganas Dar para ganar tus miedos Quiero que no dejas A ver Yo solo quiero dar Yo solo quiero dar Un beso Quiero que no dejas De nada Y una vez más Quiero que no dejas Como ya Besos Darte como te hablas Aplicar Pensar como te pienso es un pecado Y ver como te miro está prohibido Nunca dejo que no es un delito Y el no se va a ser, se va a ser, se va a ser, se va a ser, se va a ser Se va a ser, se va a ser, se va a ser, se va a ser, se va a ser Se va a ser, se va a ser, se va a ser, se va a ser Yo solo quiero darte un beso, te regalarte mis manganas Contar para ganar tus amigos, quiero que no deje a tu nada Yo solo quiero darte un beso, quiero que te ponga por el alma Y me te conoce, te sigo, quiero que te ponga por el alma Yo solo quiero darte un beso, yo solo quiero que te ponga por el alma Porque hay tantas cosas que yo haría Pero no me das ni las no diría Yo no sé qué ser, para que se escriba Se para la grasa, para que se te cubra de ser Para que el portugués se te diga lo que sé Una de las cosas que es, pero solo quiero Tomarte un beso, te regalas mis mañanas Me prepara tus miedos, quiero que no te falte nada Solo quiero un beso, quiero que no te falte nada Quiero que no te falte nada Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso, te regalas mis mañanas Yo solo quiero darte un beso, te regalas mis mañanas Yo solo quiero darte un beso, te regalas mis mañanas Para parar tus miedos, te regalas mis mañanas Yo solo quiero darte un beso, te regalas mis mañanas Yo solo quiero darte un beso, te regalas